King, Silvio Tu amiga me enseñó el por qué tengo que olvidarte Que tú eres una ingrata, que no vuelva a buscarte También me enseñó como otro te besaba Mientras yo tan inocente en mi casa te esperaba Me arrepiento de creerle a una diable en este infierno Donde le engaños tomas de él, no Me arrepiento de creerle a una diable en este infierno Donde le engaños tomas de él, no Bote mi corazón, desentegre mi demonio Quien crea en el amor parará en un manicomio A mí no me hablen de matrimonio Pa' eso llamo a la muerte y dejo un testimonio Yo me lancé por ti a tremenda velocidad Sin importar el que le pase a mi felicidad Se te nublará la vida Juro que calma te dará con mucha agresividad Cupido falleció, ya no hay sentimiento No existe el amor, no lo busques, no pierdas tiempo Esa diable siempre será fría Te devora el corazón para su entretenimiento Me arrepiento de creerle a una diable en este infierno Donde le engaños tomas de él, no Me arrepiento de creerle a una diable en este infierno Donde le engaños tomas de él, no Vagamunda que anda perdida Giriendo corazones, echándole sal a la herida Conmigo estabas aburrida Ahora puedes volver a andar con cualquier rata de la avenida Tranquila, te me fuiste en mi caída Yo pronto me levanto el vuelo, no fue de una ida Tranquila, no era auténtico, ese te quiero Solo me utilizaste por mi caro y mi dinero No importa, si te pones a llorar No importa, porque no va a funcionar Ahógate en tus llantos falsos Sin que otro cree en ti o te vaya a rescatar No volverá a pasar Nada será igual Se murió mi lado bueno Para el amor un funeral Me arrepiento de creerle A una diable en este infierno Donde le engaños tomas de él, no Me arrepiento de creerle A una diable en este infierno Donde le engaños tomas de él, no Peri El instructor musical Yo me arrepiento Yo me arrepiento De creer en ti De creer en ti